Nuevas protestas en Argentina contra el reajuste de Javier Meley. Organizaciones sociales convocaron a las marchas el martes para reclamar la entrega de alimentos a los comedores populares que gestionan y que afirman se interrumpió en diciembre cuando el gobierno liberal inició una auditoría. La concentración principal se realizó hacia el mediodía frente a la quinta presidencial de Olivos. Estamos movilizándonos de cara a lo que es acá cerca, la quinta de Olivos, la residencia presidencial para reclamar porque hace cinco meses que no entregan comida a los comedores populares. Es claro que el gobierno ha tomado una decisión de golpear a los más afectados por la crisis social y por lo tanto creo que eso no lo podemos aceptar. Un fuerte operativo de seguridad fue montado en torno a la residencia para disuadir la llegada de los manifestantes y despejar el tránsito. Camiones hidrantes y cuadrillas de policías motorizados también participaron del operativo desplegado a varias cuadras del lugar donde encontraba el mandatario. Y el perrotudo se burla del pueblo. Mirá, lo que nosotros estamos viviendo es un gobierno totalmente de derecha represivo que no quiere que el pueblo se pueda expresar libremente en las calles pero más allá de la política del gobierno de negar el derecho a la protesta social el pueblo sale a la calle, se organiza, lucha y busca una perspectiva de salida para derrotar las políticas de ajuste del gobierno de Milley. Paralelamente los organizadores anunciaron 500 cortes de ruta en todo el país aunque fuera del radio de Buenos Aires a fin de aludir el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad. Es una semana de gran conflictividad en Argentina luego de un paro parcial de transporte el lunes y previo a la huelga general prevista para el jueves. La segunda convocada por la central sindical CGT desde que asumió Milley en diciembre. Según el portavoz presidencial, el paro no tiene otra motivación que no sea estrictamente política. Argentina vive una fuerte recesión económica con una inflación que roza el 290% interanual y tiene más del 50% de la población en la pobreza. El ajuste fiscal logró en los tres primeros meses el primer superávit fiscal desde 2008 pero al costo del cierre de organismos del Estado, miles de despidos, quita de subsidios, aumento de las tarifas y la licuación de salarios y jubilaciones.